Ok, estamos ready En la preferencia de todos ustedes En la preferencia de todos ustedes Aquí está, aquí está Frecuencia Y por mi madre que yo quiero olvidarte Si Pero se me hagan las ganas de desnudarte Aquí, baby Ya compran los pantingos DJ Ángel DJ Francisco Parejo Por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un capsulón Y desde que salí No quieren repetir Pero ando en otra Baby, ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristaleje 5 en un capsulón Y la boba está de 5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb Y nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' capernos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va trending Eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Estamos explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Frecuencia Si me pierdo tu balance Si rompe más tú le pones Después de la pelea Los duervos son por el leve La energía Dime que estamos Dime que somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrón Te lo meto pero ni lo menciono Dime que estamos Dime que somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrón Te lo meto pero ni lo menciono Este problema viene de la high Tú desapareces y después caes Luego te llamas pa' ver a qué hay Y me dejes más en choque la high Te despides bye Vamos pa' el sky Otra vez con tu mierda Don't kill my vibes En verdad este problema No es de mi side Por ahí yo ando rula Y pura vida, man Si quieres joder Bueno, búscate otra broma No eres bienvenida en esta zona La clásica llamada Cada vez que toma Vuelve y se pega Yo no le pongo goma Dime que estamos Dime que somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrón Te lo meto pero ni lo menciono Dime que estamos Dime que somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrón Te lo meto pero ni lo menciono Me pongo en silencio como un teléfono Ya no me importa si viene o no Me llamo porque la disco La canción sonó Subí una historia y no me mencionó Tú no me mencionas Así yo no te sigo Igual fuera del Instagram Te historias son conmigo Celebra mi birthday y mi hijita mal nacido Comienza a molestar y termina encima mío Si quieres joder Bueno búscate otra broma No quieres convenir en esta zona La clásica llamada Cada vez que toma Vuelve y se pega Yo no le pongo goma Dime que estamos Dime que somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrón Te lo meto pero ni lo menciono Dime que estamos Dime que somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrón Te lo meto pero ni lo menciono Memes Vex Memes Vex Página militechera Team 2 TEMENG El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Caco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pantita es un print Tu celular y tu corazón tienen print Por nadie llora Todas las relaciones pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Aquí del 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo Llamé pa' verte La jeepa está arrebatado Tú me tienes engavetado Aunque con ganas de este No importa cuánto te he dado A ti nadie te deja Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdo me persigue Porque como tú baby Hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Como doble Dale paleta Oligado en la uni Era leta Todas las olas Los tacos son rojos Te vestí cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole Explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Te comprendo que mal acompañó Ahora tú me necesitas Y no estoy por allá Ahora estoy con otra gente Sin necesidad Porque me quise te olvidar Porque me quise te olvidar Pero aún te ha salido mal Ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Fuiste demasiado superficial Como el bobo aquel te trato mal Tú conmigo quieres regresar Y no, qué mal, qué mal, qué mal Fuiste demasiado superficial Como el bobo aquel te trato mal Tú conmigo quieres regresar Y por mi madre que yo quiero olvidarte Sí, pero son mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Y por mi madre que yo quiero olvidarte Sí, pero son malas ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Demoré que ya estoy en eso Aunque prefiero levantarme con uno de tus besos Estoy viendo tus historias en Instagram Cuando jangueo te olvido Pero vuelvo y te recuerdo cuando los días se van Ya tus fotos en mi espejo no están Ya no quiero sentirme solo Pero te pienso cada vez que enrolo y me cago en tus recuerdos Si te veo con otro me muerdo Sácame en cara que merezco llorar Que antes dolía pero ya te da igual Te convertiste en un hijeputa Y sé que todo fue por mi culpa Es un proceso olvidar tus besos Por mi madre es que yo quiero olvidarte Sí, pero son malas ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso Demoré que ya estoy en eso Aunque prefiero levantarme con uno de tus besos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal